Música 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 Bueno pues Adiós con otro video El favor es para ti Y hoy traemos a una nueva integrante A una que te gusta A una muchacha ¿Quién la va a entrevistar? A una nueva Va pues Espere, 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 que hasta ya no llega la señal Jamie se llama ¿Cuántos gustos le digan? 23 No creo Uy, niña, ya está anciana Ya estamos envejeciendo Divorciada, casada Muerta, difunta Resucitada De todo Media viva, media muerta No me dejen, Daniela La suerte De que le hemos traído aquí a presentar ¿La Casa de Cristal? La Casa de Cristal Es que ella ya ha venido Que es una gran presentación Que va a venir a escalar la otra Vamos a subir hasta allá Para que se hagan una idea Hasta allá, hasta allá donde no se mira Que gran prueba Pero nuestro compañero David Nos acompaña con una linda guitarra ¡Saludos! Aquí ando Aquí ando Yo creo que que va a ser bella Son las personas que van ahí con nosotros Son las personas que van ahí con nosotros Pero vamos a bailar y que disfruten también Y que vean una parte de El Salvador es para ti Bueno pues entonces El Salvador es para ti Y se va a dedicar a turistear A soñarles lugares ¡Porque no se vea! ¡Porque no se vea! ¡Porque no se vea! ¡Porque no se vea! Bueno pues entonces Fumelo, fumelo Yo de las 12 estoy despierta yo ¡Oye aquella! Y por la culpa del Chele no veníamos Pero por la culpa del Chele no Del otro Chele Y tengo evidencia Tengo evidencia ¿Sacar los audios? ¿Sacar los audios que dijiste? Tengo evidencia Les voy a enseñar los audios Dijo ahí ahí ni un audio le he mandado yo Para que vean Que no soy chambroso Si soy chambroso Después dice que es un audio Miren Te voy a llevar primero Dale, dale Te voy a llevar primero subito Llévense al doggie Llévense al doggie ¡Jajaja! ¡Déjame parar más rato para caminar ahí! ¡Dice! Ya yo no aguante yo ¡Te lo dije yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy más ahorita! Espérate no puedo leer Si quieren caminar más despacito Que yo no traigo reversa incorporada ¡Ah! ¡Voy más ahorita! Y me dice él A las 5 y 38 A las 5 y 38 ¡A las 0! ¡Un 0! ¡Un 0! ¡No! ¡Un 0! ¡Es que puse un 0! Y vino él y me dijo A bañarme voy ahorita más A las 6 y 39 A las 5 y 39 Y 39 ¡Un 0! ¡Un 0! ¡Un 0! ¡Un 0! ¡Un 0! Si quieres pitarme la guitarra me la voy a llevar ya! Eso ¡Vaya doggy! Para los que no se veían tenemos un doggy en el grupo Andamos cargando un doggy también ¡De blanco anda! ¡Sí! La Lámpara La Lámpara La Lámpara La Lámpara La Lámpara La Lámpara Va a simprovisar Primera vez que te ves y última vez que vendrás Pero tenía que, hey, la regamos muchachos La regamos, allá tendríamos que bajar No, 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 allá está el final Ahí nos tiramos Pues siempre, como se llama, nunca había venido de aquí Yo segunda Una casa de pájaro Vamos para allá El volcán, vamos a enseñar El volcán El volcán, este es el volcán Si les digo que no van a caminar, es pájaro Y la matepeque Ah, duelen, eh Esos manchazos, ya para uno Ya los tacones, ya nos los quitamos Hola, no tenemos tacones, ahí La Jamie trae unos de puya Hola, no está con Maya, venido Bien sexy los niños Más no sabe lo que nos va a tocar allá arriba Estamos ahorita Estamos perdidos, dije Que onda perdida Le vamos a decir allá arriba Cuando ya no hayamos para donde agarrar Nos vamos a enfrentar Con la cora Y la lámpara No, no, no No, no molestes No molestes No molestes Vamos a molestar a Chele Lastimosamente No encontramos la cora Les explicáramos a los suscriptores Que significa lo de la cora Pero no se puede No se puede No se puede No se puede Lo de la lámpara Si se puede Pero no se debe Porque ellos van a decir Por cuestiones Por cuestiones de derechos de autor Que nos van a reclamar allí Que nos pongan la lámpara todos Por esa razón Nos vamos a explicar Lo de la lámpara Bueno pues Vamos por la vuelta Las bestias ahorita Jajajaja Jajajaja ¿Cómo se siente Doggy? Hey Doggy Me siento cansado Ya estoy cansado Dijo uno por allá Vaya Davy Habla como hombre Jajajaja Ya estoy cansado Le vamos a decir Así vamos a andar hablando ay no disculpe, que le pasa a este muchacho, lo mataron, por qué, por maricón yo me siento ofendida uy niña, uy niña le quedan cabales, porque la Daniela se pone zapatos vieras, que grandes grandes tacones, se pone y que es eso vos es la fruta prohibida nunca la había visto cómase una muchacha no te voy a comer hay que hacer la prueba la trevita la trevita chiquita 4 esto es parte de El Salvador aquí andamos en otro país estos grandes potreros ya viene gente, nosotros les vamos a dar el tanto que nos tardamos salimos de potreros por venir a otro país nos metemos a meter un potreros en estas lindas sierras, montañas, volcanes, lagartos y todo aquí tampoco andamos en la manglera lagartos y como que en la playa andamos allá está el rótulo ahí está el doggy el doggy ahí viene de cachucha roja dulce de coco, de mielo, caliente y dos potrancas 5 doggy 5 doggy 5 doggy de chihuahua le luce, fíjate ya no me hagas que era quien da de marido sí, pero tu caballo es muy grande jajajaja jajajaja sí, sintiendo el papón y olor que hospitales y el licor jajajaja jajajaja eran las 8 de la mañana jajajaja es que por ellas yo no jajajajaja jajajajaja el 1 de octubre del 2005 yo tenía 5 años jajajajaja cuando pasan malamente 50 familias que habitaban el caserío de esa plaza salen en el muelle de esa plaza jajajajaja y ya salen en el muelle de esa plaza jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja y olor que vomitar el gigante que por mucho tiempo les ha mitado jajajajajaja y olor que vomitar el gigante jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj se lo llevó, se lo llevó llore pues llore para que le crean llore una lágrima una lágrima no basta, cantale va no, que triste una lágrima no basta llore niña, llore llore, llore ya está llorando pero míreme permíteme alto ustedes saben que no está lejos caminemos caminemos ahorita va el contento cuando empecemos a agarrar los inicios del volcán los quiero ver los inicios del volcán ya está llorando lo que es es lo que es ¡Dala! ¡Gente! Venimos felices, alegres, contentos Felices de estar contentos ¡Ya no aguanto! ¡Pero sobre todo! Bueno, aquí grabaron la película El camino hacia el terror ¡Ten miedo! Todas ¿Y cómo le hacía aquello? ¿Cómo le hacía Emerson? ¡Ehhh! ¡Esto fue el que andaba allí! ¡El listo de la voz de ese personaje! ¡Y el repare! ¡No olviden tomar electrónico! ¡Muy irritante! Yo mejor tomo guaras Unos dos pasos de chicha Unos dos pasos de chicha Ya ha ganado Yo ya... Estoy... ¿Qué pasó, niña? ¡Estoy avanzando! ¿Esto fue aquí falta? ¡Nah! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Y de nuevo! ¡Bueno! 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 Gracias por ver el video. Cuidado niños, cuidado. Sáquelo, sáquelo. Sáquen las herraduras, niños. Joven, ¿cómo se siente? ¿Cansado? Cansado de la vida. y es el que empezamos soy una pidaña chulada espérate que lleguemos allá arriba entonces sigan ahí tienen su like falta lo mejor falta lo peor vamos a mostrar más después yo creo no podemos regresar sin usted siempre subiendo por la misma ruta yo voy a comunicarlo con mi compañero todo bien mientras haya sombra vos traducis lo mío ajá no hagan puya porque dijeron que los pajaritos traducis lo mío los dinosaurios los carníbales las pidañas allá va la pidaña y esa niña y esa niña porque va a estar adelante es una pidaña es una pidaña es una pidaña una pidaña una pidaña de tierra es su hábitat es su hábitat es su hábitat natural una canción de rutina una canción de rutina una canción de rutina una canción de rutina ¿no se oye niño? si mi capitán estamos listos no los escucho vive una piña debajo del mar si mi mamá me viera en estos lugares me muestra lo suyo un tío que se mi mamá me viera que a veces nos dice que vayamos a ver las vacas el guantá le reniego y aquí le digo si me paga voy a decirle así le voy a decir porque ahí el doggy hay bajo y el doggy va adelante no los escucho si capitán que estamos listos un tío que se vive si no se va a decirle